Muy bien, ahora están con 3 pero es que creo, que es con lo que compró mi hermano muy bien, vamos a ver la reportación de las mantecadas bimbo y un mistído a la manteada aquí pa con esto, el video, pa que lo puedan resolver miren aquí esta el osito bimbo abrazando el mundo vamos a abrir esto sí vamos a ver qué es cómo hacer empaque wow mantequadas mismo malteada finito el papelito y armarlo otra vez antes que hagamos un de Hasta que se acabe Si les gusto De que Y suscribirse al canal Adios Nos vemos en el próximo video